Bueno, segunda parte de hoy va a ser las viernes, en San Antonio. Se ve el muerto. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Las grosillas... No hay mucho problema. Ahí al lado se ve más fácil. Bueno, chicos. Se ve más maya. Se ve más maya. Está filmando por favor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!